Agradezco enormemente, antes que nada, la presencia de todos ustedes, que son el testimonio vivo de estas pujantes e históricas comunidades que habitan en nuestra querida patria. Cuando vemos que están los pueblos con sus historias, con sus líderes religiosos, con todas sus banderas y al mismo tiempo con todos sus dolores históricos y sus glorias, entendemos por qué es absolutamente justiciero estos homenajes que por iniciativa de OSDE, secundándolo el CARI, decidimos llevar adelante. A todos ustedes, argentinos, comunidades históricas, queridos armenios y griegos, muchísimas gracias. Agradecimientos a todos los que nos acompañan en nuestra querida patria. Agradecimientos a todos los que nos acompañan en nuestra querida patria.